Se establece un incremento porcentual del 10% en las remuneraciones del personal de la Administración Pública Provincial que agregado al porcentaje de 42% oportunamente dispuesto hasta el mes de septiembre totaliza un 52% de aumento en los haberes de los agentes para el presente ejercicio fiscal. La medida tendrá vigencia a partir del mes de octubre del corriente año y se aplicará sobre los importes de los sueldos vigentes al mes de febrero próximo pasado. Los dispuestos comprenden a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social. Asimismo se fija a partir del mes de octubre un haber mínimo de bolsillo garantizado para los agentes activos previo a considerar las asignaciones familiares de 40.500 pesos. Por su parte, para el escalafón docente se dispone la incorporación al básico de las siguientes sumas. 775 pesos remanente del importe del Fondo Compensador Provincial del mes de julio del corriente año y 900 pesos de la suma del Fondo Compensador Provincial fijado para el mes de septiembre del presente año resultando el valor del punto índice en 103,436231 pesos. Este incremento se extiende a los agentes pasivo docentes de la Caja de Previsión Social. Asimismo, se establece la asignación de una suma no remunerativa, no bonificable para el personal activo docente a partir del mes de octubre del corriente año de 1.800 pesos. Al haber mínimo inicial de bolsillo docente se fija a partir de octubre en la suma de 40.500 pesos. Por otra parte, se dispone asimismo a partir del 1 de octubre un incremento del 50% en el valor de las asignaciones familiares vigente establecida por ley 1.646 para los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial. Las modificaciones dispuestas en los haberes y asignaciones familiares del personal representan para el Tesoro Provincial un desembolso aproximado de 1.250 millones de pesos que sumado a los resultantes de los incrementos ya establecidos totalizan erogaciones adicionales en la política salarial del presente año presupuestario superior a 10.750 millones de pesos. Este anuncio también es un anuncio importante con respecto a los comedores escolares. Con relación al presupuesto asignado a las partidas previstas para los comedores escolares que incluyen servicios a los alumnos de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria se dispone un incremento del 43% sobre los valores vigentes. Esto representa una inversión adicional aproximada de 250 millones de pesos. Así que este es el anuncio que queríamos hacerles y estamos...